y qué pasa chicos os saluda dj scoom y aquí estoy en un nuevo vídeo tutorial en compañía de hacer 77 al cual le envío un gran saludo y le doy todos los créditos de este vídeo deciros que este truco consiste en modiar los vehículos que queramos con ayuda de un amigo sin necesidad de tener el bandito modiado para ello necesitaremos la arena word tenemos que tener comprada la arena word tenemos que tener comprado un búnker tenemos que tener un vehículo modiado ya sea que nos haya pasado un amigo o un vehículo de venís con las ruedas que queramos transferir a los demás vehículos como veis yo por ejemplo tengo este vehículo de aquí que es el vehículo señuelo o el vehículo madre también necesitaremos un vehículo de venís que utilizaremos la minivan recomiendo que utilicéis la minivan porque al hacer la mejora de venís que también estaremos necesitando el dinero para hacer la mejora de venís os saldrá más rentable y más barato aparte de esto necesitaremos la ayuda de un amigo cuando tengamos todos estos requisitos lo que debemos de hacer es presionar el panel táctil nos pondremos última ubicación en reaparición búnker y nos dirigiremos al opción online y nos vamos al creador una vez estemos en el creador nuestro amigo nos va a enviar un juego colectivo y nos uniremos nuevamente a la sesión cuando nos unamos a su sesión vamos a aparecer en el búnker allí nuestro amigo nos va a invitar a su taller de la arena y nosotros nos saldremos y le invitaremos a nuestro taller aquí como veis ya estamos preparados en nuestro taller funciona sólo en el taller no funciona ni en el b1 ni en el b2 decirlo y ahora nos vamos a montar en la minivan vamos a abrir el teléfono móvil abriremos una actividad y seleccionaremos cualquiera de estas por ejemplo pulso que es la primera y es para ir más rápido aquí abriremos con amigos en la sesión le daremos seguro que sí y esperaremos a que nos salte uno de dos ahora lo que va a ser nuestro amigo como veis ya se ha montado a la minivan y abrirá su teléfono móvil allí aceptará la invitación que le llegará justo ahora y cuando acepte y esté en la pantalla negra nos dirá que está en la pantalla negra aquí tenemos que hacer muy muy rápido nuestro amigo está en la pantalla negra y nosotros tenemos que darle mejora mejora cuando nos quite el dinero rápidamente playstation store y nos quedamos aquí en tarjetas como veis aquí no me ha cargado las tarjetas voy a hacer un pequeño corte mientras me carga aquí lo único que tendría que hacer es salidos aquí una vez que estemos en tarjetas lo único que tenemos que hacer es presionar redonda para salirnos y ya me ha cargado esta alerta me dice que no puede entrar a playstation store la acepto en caso de que un salto a nosotros aquí damos círculo importante tenemos que ver la minivan sin modiar nos han quitado el dinero de la modificación pero la minivan no se ha modiado de acuerdo no se ha puesto la mejora de beni aquí nos vamos a salir y nos salimos del vehículo aún nuestro amigo sigue en la pantalla negra ahora bien lo que debemos de hacer para sacarlo de ahí sería almacenar el vehículo pero como el truco lo he querido hacer se me solo ahora voy a sacar a mi amigo a través de una actividad mundial ya presionado autonocción mapa panel táctil y seleccionar de la actividad mundial dejaré en la descripción del vídeo una de las actividades mediados aquí cuando confirmamos la actividad le damos le hecha a la izquierda y cuando estemos poniendo flecha de izquierda simplemente daremos el que almacenaremos el vehículo nos envía a la nube aceptamos esta alerta y el vehículo se queda a medio también ahí como veis ya nuestro amigo está desviado ahora bien aquí ya nuestro amigo ya se puede ir de la sesión o bien seguirnos ayudando a través de una misión de robo de titanes se mete con accesibilidad cerrada y nos podemos unir a través de él del audio ya que él tendrá la accesibilidad cerrada y nos estará funcionando exactamente igual que una misión buqueada bueno una vez aquí que ya hemos almacenado el vehículo vamos a montarnos en el vehículo modiado nuestro vehículo señuelo y lo modificaremos flecha a la derecha y aquí comprobamos que nuestro vehículo está de pie redonda y salir del vehículo ahora éste sería nuestro vehículo señuelo no voy a modiar él no voy a modiar la minivan ya que este vehículo me va a servir posteriormente para seguir moviendo otros vehículos ahora presionaré el botón opción mapa y seleccionaré la actividad buqueada o aquí me puedo unir a mi amigo a través del audio si él está en un robo de titanes repito le doy a aceptar vemos como el vehículo se almacena pero en realidad se queda a medio camino aceptamos esa alerta nos envía nuevamente aquí y aquí nos vamos a bajar del vehículo ahora sí vamos a meter los vehículos que queremos modiar en mi caso modiaré este de luxo y éste nos montamos en el de luxo y le daremos flecha a la derecha para modificar pues aquí círculo salir del vehículo y nuevamente nos montaremos en el vehículo modiado presionaremos flecha a la derecha para hacerle una modificación una vez estemos aquí círculo salir del vehículo nos montamos en el vehículo que queremos modiar en este caso el de luxo presionaremos opción mapa panel táctil y seleccionaremos la actividad buqueada le echa a la izquierda y equis aceptamos y como veis ya se le han pasado las mejoras del otro vehículo al de luxo ahora simplemente para quedarnos este vehículo le tenemos que hacer cualquier modificación y con decir cualquiera vale hasta las que valen 0 si le cambiamos la matrícula por ejemplo y tenemos una matrícula personalizada eso valdría por ejemplo voy a dirigirme a matrículas seleccionar una matrícula y nuevamente le pongo la matrícula que tenía debajo del vehículo y ahora tendría que almacenar este vehículo para almacenar este vehículo presionaremos opción panel táctil actividad buqueada flecha a la izquierda y equis nos envía la nube aceptamos la alerta y ahora si vamos a meter otro vehículo le damos flecha a la derecha para modificar nos bajamos del vehículo nos subimos al vehículo modiado presionamos el botón opción mapa panel táctil seleccionamos la actividad buqueada flecha a la izquierda x almacenamos el vehículo modiado y como lo he hecho al revés le he pasado la mejora de el chevrolet a este de acuerdo eso este paso lo he hecho mal ahora bien para modificar este error simplemente me monto en el de luxo hago una modificación al de luxo me salgo del vehículo me vuelvo a subir en el vehículo que quiero modiar botón opción x panel táctil actividad buqueada es una actividad creada por interclan y aquí vamos a presionar flecha a la izquierda y x aceptamos y como veis ahora si se le han pasado la mejora que queríamos al coche que queríamos con las mejoras le haremos cualquier modificación salimos del vehículo y nos subiremos a un vehículo que queramos modiar en este caso me subo en este porque la he cagado antes y bueno vamos a modiarlo aquí vamos a presionar botón opción x para abrir el mapa panel táctil nos metemos en la actividad buqueada la cual dejaré en la descripción del vídeo flecha a la izquierda y x aceptamos y nos baja y como veis ya tenemos otra vez los vehículos como queremos de acuerdo mirar vamos a modificar para guardar el vehículo le cambiamos la matrícula salimos del vehículo y como veis aquí ya tendríamos los vehículos que queríamos modiar modiados de acuerdo sin necesidad de tener el bandito modiado mirar mi bandito mirar el color mirar las ruedas que son totalmente diferentes a los vehículos que acabamos de modificar si te ha gustado el vídeo recuerda que puedes dejarle un pedazo de like puedes comentar puedes suscribirte al canal puedes activar la campanita para estar atento a todos los vídeos que suba posteriormente yo soy dj scoom y aquí le envío un gran saludo a trinidad y a hacer 77 nos vemos en la siguiente misión por favor ah 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 Amén.